Yole primo, como le va? Mira pues que bonito esta el dia ahora Mira nomas Si Mira que bonito Mira vamos a ver aquellos camaradas Estan alla Ya traen unos grandes Que bule camaradas como les va? Se ve como que ya les fue bien Si Eso es todo que bonito era nomas Tenemos que irnos porque ya Ya completamos Mira pues estan buenos Mira nomas Stripers 20 de como 19, 20, 21 22 No aquel esta mas grande Ya esta mas grande 22 No pues ya Ya le hicieron buena Gracias a Dios Ya salio para la cena Si No si Que bueno pues amigos Gusto verlos Gracias Gracias Estamos Mira nomas Mira nomas Ya les fue bien Ya sacaron el limite Vamos a seguir a ver si Podemos sacar algo nosotros Mira nomas que bonito Mira nomas Vamos a seguir a ver si Vamos a seguir a ver si